Soy un hombre divorciado Ya soy soltero otra vez Soy un hombre divorciado Ya soy soltero otra vez Por las calles de mi barrio Chumadito me han de ver Por las calles de mi barrio Chumadito me han de ver Y alepedia San Antonio Que me de buena mujer Y alepedia San Antonio Que me de buena mujer Como ya tengo experiencia La mejor he desloqué Como ya tengo experiencia La mejor he desloqué La mujer que a mi me quiera Debe saber comprender La mujer que a mi me quiera Debe saber comprender Que el amor es lo primero Y el dinero ya después El amor es lo primero Y el dinero ya después Y alepedia San Antonio Que me de buena mujer Y alepedia San Antonio Que me de buena mujer Como ya tengo experiencia La mejor he desloqué Como ya tengo experiencia La mejor he desloqué Soy un hombre divorciado Ya soy soltero otra vez Soy un hombre divorciado Y soy soltero otra vez Por las calles de mi barrio Chumadito me han de ver Por las calles de mi barrio Chumadito me han de ver Y alepedia San Antonio Y alepedia San Antonio Que me de buena mujer Y alepedia San Antonio Que me de buena mujer Como ya tengo experiencia La mejor he desloqué 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 La mejor he desloqué ¡Suscríbete al canal!